hoy veremos la parte 2 acerca de rendimiento de despegue ya que como vimos ese tema lo vamos a dividir en varias partes y aunque en el vídeo anterior dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes realmente serán tres en la primera parte vimos las definiciones aerodinámica del despegue el rendimiento de despegue y los factores que afectan el rendimiento relacionados con la superficie y condición de pista en esta segunda parte veremos los temas relacionados a los factores que afectan el rendimiento en cuanto al ambiente es decir la densidad del aire y el viento en la parte 3 veremos los factores que afectan el rendimiento relacionados con la aeronave como lo son el peso la configuración de despegue y la potencia utilizada habiendo aclarado esto entonces iniciemos con los factores ambientales que afectan el rendimiento iniciando por estos tres la presión la temperatura y la humedad los cuales en conjunto determinan la densidad del aire como sabemos densidad es cantidad de masa por volumen en este caso cantidad de masa de aire por ejemplo cuando hablamos de alta densidad de aire significa que tenemos una mayor cantidad de masa de aire en un cierto volumen mientras que si hablamos de baja densidad de aire significa que tenemos una menor cantidad de masa es decir que hay menos aire en el mismo volumen pero entonces cómo se relaciona la presión la temperatura y la humedad en cuanto a la densidad del aire pues bien una alta densidad de aire está relacionada a baja temperatura baja humedad y alta presión mientras que por el contrario una baja densidad de aire está relacionada a altas temperaturas alta humedad y baja presión ya que vimos esta breve explicación acerca de la densidad del aire y los factores que le afectan veamos qué tiene que ver con el rendimiento de despegue la densidad compuesta por estos tres factores afecta principalmente a la potencia del motor el empuje producido y la velocidad requerida para despegar normalmente una mayor densidad de aire se relaciona a un mejor rendimiento mientras que poca densidad de aire representa un menor rendimiento antes debemos saber que la mayoría de fabricantes y operadores toman como referencia un valor de densidad para las condiciones atmosféricas que es conocido como altitud de densidad del cual ya hablamos en un vídeo anterior acerca de la altitud de presión y la altitud de densidad en resumen una altitud de densidad baja representa una mayor densidad de aire mientras que una altitud de densidad alta representa una menor densidad de aire teniendo esto en cuenta iniciamos con la potencia del motor la potencia producida depende en parte de la masa de aire disponible para la combustión ya sea en motores a reacción o motores recíprocos por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de un cilindro de un motor recíproco donde tenemos un cierto volumen donde se lleva a cabo la combustión aquí podemos encontrar la masa de aire que está disponible para la combustión con menor densidad de aire hay menor masa contenida en el volumen de aire de la cámara de combustión al tener entonces una menor cantidad de aire disponible para la combustión se produce una menor potencia mientras que por el contrario con mayor densidad de aire hay mayor cantidad de aire disponible para la combustión en la cámara y por lo tanto se produce mayor potencia este mismo principio también aplica para las cámaras de combustión de los motores a reacción o los turbopropulsores teniendo entonces claro cómo se ve afectada la potencia por la densidad del aire pasemos ahora con el empuje producido como sabemos el empuje se obtiene al acelerar una masa de aire hacia atrás obedeciendo a la segunda ley de Newton que especifica que fuerza es igual a masa por aceleración veamos un ejemplo de esto supongamos que tenemos aquí una hélice y una cierta masa de aire esta es acelerada por la hélice y el producto de esto es una fuerza hacia adelante que en este caso es el empuje lo mismo sucede con un motor a reacción tenemos una cierta cantidad de masa de aire que es acelerada por el motor y en consecuencia produce el empuje sin embargo aquí como podemos ver la cantidad de masa de aire depende en parte de su densidad observemos esto con un ejemplo supongamos que tenemos una hélice operando en un entorno de alta densidad de aire en este caso tenemos una gran cantidad de masa de aire disponible que es acelerada por la hélice y como podemos ver en la fórmula al incrementar la masa también incrementa la magnitud de la fuerza resultante es decir que tenemos un mayor empuje producido mientras que por el contrario si la hélice se encuentra operando en un entorno de baja densidad tenemos una menor masa de aire disponible para ser acelerada por la hélice y por lo tanto al tener menor masa el empuje producido también es menor finalmente veamos qué tiene que ver la densidad del aire con la velocidad requerida como sabemos la producción de sustentación depende en parte de la densidad del aire como podemos apreciar en la fórmula de sustentación esto lo podemos apreciar por medio de este ejemplo aquí tenemos dos perfiles aerodinámicos ambos moviéndose a la misma velocidad TAS es decir que se está moviendo a la misma velocidad en relación a la masa de aire en este caso 60 nudos sin embargo el perfil de la izquierda se mueve en una masa de aire de alta densidad mientras que el perfil de la derecha lo hace en una masa de aire de menor densidad en el caso de la izquierda podemos ver que una mayor cantidad de partículas de aire interactúan con el perfil esto significa que produce mayor sustentación mientras que por el contrario el perfil de la derecha interactúa con menor cantidad de partículas de aire y por lo tanto también produce menor sustentación habiendo comprendido esta idea básica debemos recordar que para el despegue se requiere generar una cierta cantidad de sustentación que pueda superar al peso bajo condiciones de alta densidad se produce mucha más sustentación por lo tanto la velocidad requerida es menor es decir en condiciones de alta densidad la aeronave alcanza la sustentación necesaria para despegar a una menor velocidad lo cual a su vez requerirá una menor distancia de carrera de despegue haciendo que aumente el rendimiento por otro lado en un entorno de baja densidad se produce menor sustentación es decir que la aeronave debe alcanzar una mayor velocidad tas para poder producir la misma sustentación necesaria para despegar al requerir una mayor velocidad también se requiere una mayor distancia de carrera de despegue y por lo tanto se reduce el rendimiento ahora cabe aclarar que estamos hablando acerca de la velocidad requerida tas es decir velocidad verdadera con respecto a la masa de aire ya que la velocidad indicada y as requerida para el despegue no varía con la densidad pues ésta depende de la presión de impacto del aire como tal únicamente varía la velocidad tas y por lo tanto también varía la velocidad sobre el terreno para poder entender un poco mejor la relación entre estos tres tipos de velocidades pueden ver el vídeo acerca de velocidades que se encuentra en este canal ahora ya que vimos la importancia y cómo afecta la densidad al rendimiento de despegue veamos algunos ejemplos supongamos que nos encontramos próximos a despegar en el aeródromo a bajo las siguientes condiciones tenemos una temperatura de 10 grados centígrados relativamente baja una humedad relativa del 60% que también es baja y una presión de 29 pulgadas de mercurio que es relativamente alta debemos recordar que esa es la presión medida en la estación es decir que estamos hablando de qfe y que en condiciones estándar corresponde a una altitud de presión de aproximadamente 800 pies relativamente baja todas estas condiciones combinadas resultan en una alta densidad de aire esto significa que vamos a tener una mayor potencia un mayor empuje y una menor velocidad requerida lo cual se traduce en una menor distancia de carrera de despegue y un mayor ángulo de ascenso es decir que la aeronave presenta un alto rendimiento de despegue veamos ahora otro ejemplo supongamos que vamos a despegar con la misma aeronave pero de otro aeródromo en este caso el aeródromo b bajo las siguientes condiciones temperaturas de 30 grados centígrados relativamente alta una humedad relativa del 100% y una presión de 24 pulgadas de mercurio que está haciendo el qfe corresponde a una altitud de presión de 6000 pies en condiciones estándar es decir una altitud de presión bastante alta en resumen tenemos baja presión estos factores combinados dan como resultado una baja densidad de aire es decir que vamos a tener una menor potencia un menor empuje y una mayor velocidad requerida para despegar lo cual se traduce en una distancia de carrera de despegue larga y un menor ángulo de ascenso es decir bajo rendimiento en el despegue ya que vimos los factores ambientales relacionados con la densidad del aire pasemos con el siguiente factor ambiental el viento el viento afecta la velocidad ground speed en relación con la velocidad tas es decir que afecta la distancia de carrera de despegue y de ascenso inicial para entender esto un poco mejor debemos ver lo siguiente para despegar una aeronave requiere una cierta velocidad con respecto al aire tas independientemente de la velocidad con respecto al terreno ya que lo que importa en sí es la velocidad con respecto al aire pues esa es la que determina las características aerodinámicas y de producción de sustentación por lo tanto el viento al ser un movimiento de la masa de aire como tal juega un papel importante en esto veamos esto con un ejemplo supongamos que nos encontramos próximos a despegar en una aeronave que requiere una velocidad tas de 50 nudos para despegar para este primer ejemplo vamos a suponer que no hay viento es decir que se encuentra el viento en calma al estar quieta la masa de aire para poder alcanzar una velocidad de 50 nudos con respecto al aire se debe alcanzar una velocidad de 50 nudos con respecto al terreno pues bien ahora supongamos que tenemos un viento de frente de 20 nudos como sabemos entonces lo único que importa es alcanzar una velocidad con respecto a la masa de aire de 50 nudos y ya que la masa de aire se está moviendo hacia la aeronave a una velocidad de 20 nudos la aeronave únicamente tendrá que acelerar hasta una velocidad sobre el terreno de 30 nudos por otro lado si tenemos un viento de cola por ejemplo de 20 nudos para poder alcanzar una velocidad tas de 50 nudos con respecto al aire la aeronave tendrá que acelerar sobre el terreno a una velocidad de 70 nudos ya que en este caso la masa de aire se está moviendo en la misma dirección que la aeronave pues bien habiendo comprendido esto veamos un ejemplo completo supongamos que nos encontramos próximos a despegar en la pista en el breaks release point es decir el punto estacionario en una aeronave que requiere una velocidad tas de 60 nudos para despegar para este primer ejemplo vamos a suponer que tenemos viento en calma al tener viento en calma como recordaremos la tas es igual a la ground speed es decir que la ground speed requerida para despegar es también 60 nudos en otras palabras la aeronave deberá acelerar hasta obtener 60 nudos con respecto al terreno para poder despegar esto dará como resultado una cierta distancia de carrera de despegue asumiendo que esta aeronave continúa su ascenso a una velocidad tas de 60 nudos también tendrá una velocidad ground speed de 60 nudos lo que dará como resultado una cierta distancia de despegue teniendo ahora este marco de referencia veamos las dos condiciones es decir viento de frente y viento de cola iniciando por el viento de cola en este caso tenemos un viento de cola de 10 nudos y estamos en la misma aeronave que requiere una tas de 60 nudos para despegar como recordaremos con un viento de cola la ground speed es mayor que la velocidad tas es decir que la velocidad ground speed requerida para despegar es de 70 nudos en otras palabras la aeronave deberá acelerar hasta obtener 70 nudos con respecto al terreno para poder así alcanzar los 60 nudos de velocidad tas con respecto al aire al tener que acelerar a una velocidad mayor vamos a tener también una mayor distancia de carrera de despegue y asumiendo que esta aeronave continúa su ascenso a 60 nudos tas la ground speed también será mayor de 70 nudos lo que dará como resultado una mayor distancia de despegue como podemos ver despegar con viento de cola aumenta la carrera y distancia de despegue requerida y por lo tanto reduce el rendimiento de despegue veamos ahora el caso contrario supongamos que estamos en la misma aeronave pero con un viento de frente de 10 nudos aquí como recordaremos la velocidad ground speed es menor que la velocidad tas ya que tenemos viento de frente es decir que la ground speed requerida para despegar es de 50 nudos en otras palabras la aeronave deberá acelerar hasta obtener 50 nudos con respecto al terreno para poder así obtener los 60 nudos con respecto al aire al tener que acelerar a una menor velocidad tendremos también una menor distancia de carrera de despegue y a su vez asumiendo que esta aeronave mantiene los 60 nudos de velocidad tas la ground speed también será menor y por lo tanto tendremos una menor distancia de despegue así que como podemos ver despegar con viento de frente reduce la carrera de despegue y también la distancia de despegue requerida por lo tanto aumenta el rendimiento con esto concluimos los factores ambientales que afectan el rendimiento de despegue en el próximo vídeo veremos los factores relacionados a la aeronave como tal espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor cómo se ve afectado el rendimiento por la densidad del aire y el viento suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratara en los vídeos